¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a CineCrop. Estamos en la SEPOC. Vamos a hablar sobre el tema del comercio. Está habiendo algunas personas que no terminan de entender cómo funciona eso de las facciones, del comercio, del trade, que ellos esperan entrar y en acto 1, nada más empezar, coger y comprar los ítems que sean. Vale, os explico cómo funciona. El pasado 17 de febrero os publiqué la noticia del trade y la estuvimos viendo en directo. Ya la habían publicado antes, pero bueno, es cuando yo llegué. Y el funcionamiento es muy sencillo. Cuando estemos avanzando durante la historia, durante la questline, va a llegar un momento, creo que sobre casi el final, en el que vamos a desbloquear la posibilidad de unirnos a una de las dos facciones. Hay dos facciones. El concepto es muy simple. Hay dos facciones. Está la facción de aumento del drop, es decir, algo parecido a Magic Fine, y está la facción del comercio. Si tú eliges, quieres jugar solo self-haun o sencillamente no tienes oro para comprar, te vas a meter en la facción de quiero que me caigan más ítems. Y si tú estás en la facción de, o quieres comerciar, te vas a meter en la facción de quiero comerciar. Mientras tú estés en la facción de quiero comerciar, no vas a poder tener el extra de Magic Fine ni intercambiar con jugadores que estén en la facción del extra de Magic Fine. Y mientras tú estés en la de Magic Fine, no puedes comerciar. Es decir, los ítems, cuando te caigan, te van a caer con un tag de la facción en la que estés. Entonces, si lo que hemos pensado todos, me pongo en la facción de Magic Fine, farme durante 4 horas, me cambio de facción y lo vendo todo. Podéis cambiaros de facción tanto como os dé la gana. Y podéis estar siempre que queráis cambiando de una a otra sin ningún tipo de penalización. Es como cambiaros de camiseta. No vais a mantener todo el avance, vais a mantener todo el desarrollo, todos los niveles, todo. Pero los ítems de cada facción tienen su tag y no son intercambiables. Así de sencillo. De hecho, han hecho una, entre comillas, tercera facción, que sería la facción Party. Se hace con un ítem que después veremos. Que os permite que si yo estoy con eso equipado junto a mi Party, a mis amigos, entre nosotros podemos intercambiar aunque no estemos jugando juntos. Lo cual hace que tengamos la sensación de un clan que comparte. Pero esos ítems solo son intercambiables entre nosotros. Sería como un solo self-found de grupo. Bien, dicho eso, os voy a poner el vídeo de cuando nosotros descubrimos esto. Que lo fuimos desarrollando todo, lo fuimos viendo todo, etc. A grosso modo, lo único que quiero que entendáis es, esto está pensado para el endgame. Se va a desarrollar cuando estéis terminando la historia, no antes. Vais a tener que hacer una serie de misiones estando dentro de la Party. Completar una serie de profecías y demás que no deja de ser matar bichos. Vais a tener que matar bichos en determinadas condiciones para desbloquear la Party. Y los niveles más altos de la Party son súper jodidos de conseguir. Son nivel 300 horas de gameplay. Además de eso, por ejemplo, si tú quieres intercambiar, quieres comprar o vender ítems legendarios de máximo rango, vais a tener que tener el máximo rango del nivel de comercio, de la facción de comercio. Ergo, es una cosa que no todo el mundo va a desbloquear. Hacedos a la idea, tranquilos, buen rollo. Se puede llegar súper lejos sin tener que llegar a ese punto, pero si queréis llegar a ese nivel, os va a hacer falta meterle horas. Dicho eso, hay un sistema de favor que os permite comprar determinadas cosas, ahora lo veréis. Hay un sistema de renombre que os permite ir subiendo el rango de la propia facción. Y según el rango en el que estéis en la facción, van a ir desbloqueando esto. El drop chance de enemigos se aumenta, el drop de runas se aumenta, el drop de ídolos se aumenta, el drop de fijos exaltados se aumenta, el drop de cos de monolitos se aumenta y así. Entonces lo vais desbloqueando. Y aquí tenéis el observatorio para especializar el personaje. Tengo entendido que se puede desbloquear ambas facciones al 100%. Así que con horas, en teoría, podríamos desbloquearlo todo, pero son muchas horas. Y como podéis ver aquí, hay determinadas cosas que están vinculadas para la facción en la que estéis. Dicho eso, os dejo el vídeo, le echéis un vistazo. Si hay algún tipo de duda, en mi Twitter, el 17 de febrero tenéis la noticia, por si queréis estar viéndola. Y una de las cosas que tiene la noticia es este vídeo. Es un vídeo de 5 minutos y pico en la que los propios desarrolladores os explican todo. Os explican la noticia, os explican el comercio, os explican todo. 5 minutitos, no tiene más. De hecho es lo que vais a ver ahora si veis mi vídeo, pero sencillamente vamos pausándolo, comentándolo, etc. En la descripción del vídeo tenéis la noticia. Equipo, un abrazo y disfrutar. Ando todo bien. 5 minutos. Sistema de facciones, gente. Sistema de facciones, gente. Empezamos de cero. Sistema de tradeo dentro de las Epoch. Saludos viajeros, soy Jude Kobler. Soy Jude Kobler, fundador de 11th Hour Games y director de Last Epoch. Hoy vamos a discutir el sistema de facciones muy anticipado que llegamos a la actual release de Last Epoch en febrero 21. Estamos muy emocionados por lanzar este nuevo modo innovativo para que los jugadores participen en el detalle y reaccionado que Last Epoch ofrece en la manera que les gusta jugar. Vale, punto 1. Al unirte al gremio de comerciantes puedes comprar, vender e intercambiar artículos. O te unes a esta otra facción y entonces lo que haces es que potencias el drop. O sea, otra deas o de ufas el drop de la hostia. Si quieres, entre comillas, ir solo. Mira, las serpientes de Mayasa. Si quieres, entre comillas, ir solo te potencias un montón el drop. Death Boss, Monolith, Exalted Helmet por 2. En ese plan. Tiene un montón de Magifine. Pregunta tonta, que entiendo que es todos. Y si te pones primero en un Magifine y cuando hayas farmeado todo lo que necesitas te cambias a la facción de... O no te puedes cambiar de facción. Al final puedes tener los dos al máximo, pero no podrás tradear aquello que has encontrado en el drop. Ah, vale. O sea, lo que pilles teniendo el drop bosteado no lo puedes comerciar. O acelero mi bosteo comprando o acelero mi bosteo dropeando más. Pero no puedes hacer ambas cosas. Pero se pueden cambiar los ítems con amigos. En plan, si vamos a una partida de 4, dos pueden ir teniendo un montón de drop. Y dos pueden ir teniendo el tradeo y hacemos chanchullo. En plan, yo te compro el sitio que necesitas y a ti lo que te cae lo rompes o tal para conseguir los materiales. Que sería lo suyo. Vale, entonces cuando llegas a Mayelka es cuando tienes que elegir lo que quieres. Si la facción de los mercaderes o el círculo de la fortuna. El círculo de la fortuna es lo de las estrellas y potencia el drop. Eso lo pillaremos en Mayelka. Pregunta tonta. Es que hace mucho me pasé la historia. ¿Cuánto tardás en llegar a Mayelka? Es una ciudad temprana. Es una ciudad de acto más avanzado. Bien. Último acto. Avanza. En plan Mayasa. Bastante avanzado. Interfaz. El favor sale arriba. La guilde de los mercaderes. El tier. Trade basic items. You can buy. Vale. Trade idols. Ah, según tu rango dentro de la facción. Te permite que puedas tradear ítems. Soy nivel 1 de facción. Puedo tradear ítems básicos. Soy nivel 2. Puedo tradear ítems de sed. Nivel 3. Únicos. Nivel 4. Ídolos. Nivel 5. Exalted weapons. Nivel 6. Unique weapon. Y entonces. ¿Cómo se sube el nivel de la facción? Ahí está. Y aquí arriba tenemos para abandonar la facción. En total tiene pues 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nivel 10 de facción. Los únicos. Exalted items. Unique items. Legendary weapons. Y todos los legendarios. Hostia, enemy item drop chains 35% chance de dropear El doble de ítems Rune of ascendance 45% chance de dropearte runas de ascendencia Drop de ídolos 25% chance de que te de dos más Exalted a fixed chains 50% more likely to be exalted Monolith eco 35% chance de doblar las recompensas de los monolithos del eco Que tocho los drops, ¿no? Pero que tocho Hostia, que roto Porque los precios también 30.000 de oro, que es una basura 80.000 de oro, 1.250 de oro Esto es 100% A ver, no sé si la gente va a ser así de comedida Pero hay 661 páginas de tradeo Y los precios son totalmente asumibles Para el círculo de la fortuna 6D for our enemy Any dungeon tier 4 Hay profecías Están los rangos de recompensas Y las profecías en plan Mata raros enemis Y haz una dungeon de tier 4 Y te doy como recompensa esto Y hay profecías Oye, que tocho 7 anillos únicos Es mal, éter Oh, pero 12 ídolos pequeños Que roto ¿Qué forma más tocha De Power Revearte, no? El rango va vinculado a la facción O sea, va vinculado al modo de juego Si yo me hago un personaje A Y me pongo con la facción X Y la facción de los mercaderes Y subo el rango a 8 Y luego me hago un personaje B Y lo meto en la otra facción Esa facción va a estar a 0 Pero la otra facción Cuando decida meterme la de mercaderes Se mantiene el rango Perfecto, puedes cambiar de facción Cuando te des la gana Y mantener tu reputación 10 rangos en cada una Y los niveles superiores requieren bastante tiempo En plan, gana 369.828 de reputación Para subir este rango Pregunta básica ¿Cómo se consigue la reputación? Porque si hay que ganar 370.000 Lo de requiere compromiso Es una forma sutil de decirte Horas Claro, cada personaje puede ser miembro de una facción a la vez Y los ítems van a requerir que estés alineado con esa facción Es decir Si yo compro un ítem en la trade Y me pongo en la facción de mejor drop No puedo usar el ítem que he comprado en trade Entiendo que no lo puedas hacer al revés Que lo que me dropee No lo pueda vender Pero lo que he comprado Tampoco lo puedo usar Si estoy en la facción de farmeo Comprende Comprende Tienes dos opciones Gamblear La tienda de la facción O usar el favor para desbloquear Por ejemplo En el caso de la facción de De loot Para ir desbloqueando Más opciones de loot Las diferentes estrellas de las constelaciones Y esa moneda Este favor Se consigue haciendo Lo he dicho antes Matando enemigos en los diferentes Eventos Que estaba por aquí El favor Ahí está Ganarás al completar misiones O matar enemigos Para cada una de las facciones Ahí está Para completar los tradeos Dentro Merchants guild Acquire new prophecies From the circle of fortune And If you find yourself With excess favor You can always spend the will With the faction gambler Item gifting to party members Has been in the game For a while now And it isn't going anywhere However It's important to note That once you have joined A faction Items will start being tagged With the faction You were a part of When they dropped This means That while questing If you are a member Of the merchant's guild And an item drops For you That item will still be Shareable with anyone Who is in the party Like always And be available To be sold Provided that you meet The rank requirements In the merchant's guild bazaar Correcto O sea Si te queda un item Lo puedes compartir Con la party O si estás en el gremio Comerciante Lo puedes comprar O vender Pero Eso es normal Normal y corriente Como siempre Pero si yo estoy En la facción De comercio Y me ha caído Un item Con el tag De comercio Lo tiene que coger Alguien que esté En la facción De comercio O sea La party Tiene que tener Sinergias Vale Items de resonancia Obsidian resonancia Eh To be found Bypass Normal Cambio su build Sactor Legendary items Interesante Dice que si tenemos Una party Que queréis tener Vuestro propio grupo Para comerciar Entre vosotros Y no Relacionaros Con el resto Nos lleva A la resonancia Ahí está Te das como una especie De resonancia Con otro jugador Y se pueden regalar Items Dice Imagínate Que estás jugando Con tus colegas Y en algún momento Se van por lo que sea Estás jugando solo Y te queda algo Que es perfecto Para ellos Pero Teóricamente No se lo podrías Llegar a dar Porque no estaban En tu parte Cuando ha salido Bueno Pues Gracias al sistema De resonancia Se lo puedes pasar Imagínate Que yo Por la razón Que sea Me da por jugar Con Alphi Aero Y con Pau Y nosotros Hacemos este sistema De resonancia Entre nosotros Nuestro drop Aunque no estemos jugando juntos Se va a poder compartir Ya estaría Vamos a ver un momento Como ha dicho Que se conseguía Subir el nivel Lo he explicado antes Por aquí Claro Tiene muy buena pinta Pero hasta que punto Se puede abusar de esto Me explico En el Como se llamaba En uno de los juegos De los MMOs Que jugué yo hace tiempo Había sistemas De abusar del mercado Para ganar un montón de oro Y llegaba un momento Que tú Lo único que hacías Era una build De farmeo de oro Para luego comprar Todo lo que te diera la gana Y luego cuando compraras El equipo Ya empezabas a rankear Y demás Pero al principio Era solo Todas las builds Del 100% de la gente Farmeando oro Solo Única y exclusivamente Si hay una forma efectiva De farmear oro Rollo 60 millones por hora Para poder arrancar El personaje Vale El tema de la reputación Matando enemigos O completando misiones Es como sube la reputación En el caso de que estés En el sistema de En la parte de comercio También cuenta El hecho de comprar Ítems Y en el caso De que estés Con el de fortuna La reputación Parece que te la va a dar Las profecías Parece mucho más fácil El de las profecías Pues ya estaría Equipo Me parece un sistema De facciones Bastante interesante Me surgen algunas dudas Pero a grosso modo Teniendo en cuenta Que no podemos cambiar Sin ningún tipo De consecuencias Voy a jugar con gente Que está en la facción De comercio Todos a comercio Voy a jugar con gente Que está en la facción De farmeo Todos a farmeo Y ese retítulo Que saquemos O se comercia O se farmea Pero no No te obligan De ninguna manera Y la cantidad De reputación Pues va a depender De matar bichos Y completar Pues trades O completar Profecías Pinta muy bien Este sistema Me gusta Me gusta No va a ser un mercado Tan vivo como el de Poe En el que tienes que estar presente Para hacer la compra Entre los ítems Porque los ítems Cambian de precio Continuamente Y es muy volátil Pero tampoco va a ser A lo mejor Un problema En plan Como le puso Pasar a un dicem Pero a determinados juegos Que en dos días Los ítems cambiaban Totalmente de precio Los pillabas Cuando sabías que X había sacado un vídeo Pillabas todo el mercado Y luego los revendías Mucho más caros Va a ser interesante El sistema es para evitar bots No tengo ni idea Pero teniendo en cuenta Que es un juego de compra De 35 euros A esta gente Le interesa que haya bots Los banea todos Y tienen que recomprar el juego Me gusta como funciona Y además Digamos que no es un sistema Que esté Imagina que yo soy una persona Que juego poquitas horas O que soy una persona Que no soy especialmente competitiva El juego me sigue premiando Con el sistema de loot Y por otra parte Si soy una persona A la que le gustaría Entre comillas correr El sistema de facción De compra Me permite que rusee Las compras de los ítems Y en 0, me equipe Con lo que me dé la gana Entonces Es como que tiene opciones Para todos los jugadores Que quieran O para todos los tipos De jugadores que quieran Me gusta como suena Siempre he dicho Que las épocs Tienen muy buenas ideas Y que le falta en game Pero que en muchas cosas Le puede dar clases de sobra Apoya a diablo Esto no es diferente Más te lo harán Lo suficientemente tarde Para que entiendas Cómo funciona un ítem Para que cuando llegues A este punto Ya puedas Ya puedas entender Que lo que te están ofreciendo Me gusta Me gusta mucho Para que tenga dudas También han pasado antes Esto El develop Donde lo explicaron Entre las facciones Entonces si lo queréis mirar Por si tenéis Por si ha quedado alguna duda Lo tenéis por aquí Luego yo le echaré un vistazo Más a fondo Pero básicamente El tema del Del drop De party y tal Está todo explicado